Hola amigos de Rincón del Soguero, ¿cómo les va? Me ven acá detrás de estos zapallos gigantes, estos zapallos de Angola que me trajeron mis primos del campo, Facundo y Gabriela. Así que Facu y Gaby, muchas gracias por los zapallos. Y no me va a quedar otra hora que ponerme a hacer zapallos en almíbar. Pero antes de pasar a la receta, me río porque me da todo el sol en la cara. Pero antes de pasar a la receta, le quiero mandar un saludo a Cecilia Cuevas que me dio unos tips para que estos zapallitos me salgan espectaculares. Los ingredientes que vamos a usar para el primer paso de esta receta son, por supuesto que zapallo. Puede ser cualquier especie de zapallo que tenga pulpa, yo lo he hecho con zapallo calabaza y también me ha quedado muy bueno, ha dado un buen resultado. Ingredientes secretos, ¿saben lo que hay acá? Ceniza, esta es ceniza de la cocina leña, puede ser ceniza del asado. La madera que quemo en la cocina leña es eucaliptus, así que es ceniza de eucaliptus. Y también vamos a usar agua. Y nos vamos a ayudar para cortar el zapallo de un serrucho zapallero. Este me lo prestó mi mamá. Gracias. Primero y principal vamos a cortar el zapallo a la mitad. Con ayuda de una cuchara le voy a sacar todas las semillas. También raspamos para sacarle toda la parte fibrosa, ¿ven? A las semillas me las voy a guardar para sembrarlas el año que viene, así cosecho mis propios zapallos de angola. Una vez bien limpio el zapallo lo vamos a cortar en rodajas más o menos de 2 centímetros de ancho. Vamos a cortar el zapallo. A continuación pelamos las rodajas. Yo me ayudo del pelapapa, lo pueden hacer a cuchillo. Mucho cuidado de no cortarse. Con el pelapapa le paso como 2 o 3 veces hasta sacarle lo verde. ¿Ven? Una vez que tenemos limpias todas las rodajas de zapallo y antes de cortarlas, en un recipiente vamos a colocar 2 litros de agua aproximadamente, lo suficiente para tapar el zapallo cuando lo cortemos en cubitos. En el agua vamos a agregar 2 tazas de ceniza. Esta ceniza antes de ponerla en el recipiente la tamisé para sacarle los pedazos de carbón más grandes. Así que 1, 2, removemos bien y es normal que cuando hacemos esto los pedacitos de carbón salgan a la superficie. No se los vamos a sacar porque después vamos a enjuagar muy bien los trozos de zapallo. Cortamos los zapallos en cubos. El tamaño de los cubos es a gusto de cada uno, más o menos estoy tratando de que me salgan de 2 por 2 y a medida que los vamos cortando los agregamos en el agua con ceniza. Si a alguno les parece que quedan muy grandes, los pueden cortar a la mitad. ¿Ven? Cortados todos los trozos de zapallo. Miren, se me llenó el recipiente así que tuve que preparar otro. Voy a pasar un poco para el otro. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a remover bien. Hacemos esto para que todos los zapallos se impregnen del agua con ceniza. Vamos a dejar el zapallo en el agua con ceniza 12 horas como mínimo. Y cada tanto los vamos a remover. Cuanto más los removamos mejor. Así que bueno, ahora continuamos el video entonces mañana porque ya es tarde y si les sumamos las 12 horas. Así que nos vemos mañana. Y ya pasaron 12 horas de que pusimos los zapallos en el agua con ceniza. Miren como quedaron. Bueno, ahora nos toca lavarlos. Les cuento que la mañana está muy fría para filmar afuera. Bueno, así que ahora lo que voy a hacer es lavarlos bien, enjuagarlos hasta que queden todos bien limpios. Una vez bien lavados los zapallos nos quedarían así. Miren. Ahora viene la parte más linda de todas que es con un palito, con un escarbadiente o una brocheta. Tenemos que perforarlo y van a notar que la parte de afuera, al haber estado en contacto con el agua con ceniza, ha quedado así como más rígida. Bueno, y hacemos esto con todo. Lindo trabajo, ¿no? Esto se hace según tengo entendido para que el almíbar en que los vamos a cocinar entre dentro del cubo. Yo generalmente no hago esto, pero hoy como lo estoy haciendo para ustedes, para el video, lo vamos a hacer bien completito. Le vamos a hacer las perforaciones para que queden bien. Y un siglo después me quedan los últimos dos daditos de zapallo. Miren, le iba a hacer escuchar esto, a ver si sale ahí en el micrófono de la cámara. No sé si escucharon, pero vieron que la capa de afuera ha quedado endurecida. Y el último. Y los ingredientes para hacer los zapallos en almíbar son. Zapallo, por supuesto, que ya le hicimos el tratamiento con la ceniza. Acá tengo un kilo y medio. Así que tengo que tener la misma cantidad de azúcar. Acá tengo un kilo y medio de azúcar. Y la misma cantidad de agua. Acá tengo un litro y medio de agua. Y también le agrego unos pocos clavos de olor. Más o menos cinco o seis, porque no me gusta pasar. Me vieron que el clavo de olor es bastante invasivo. Y lo primero que vamos a hacer, vamos a agregarle el litro y medio de agua a los zapallos. Acomodamos todos para que queden bajo el agua. Y los llevamos al fuego. Una vez en el fuego, los vamos a cocinar a fuego moderado. Hasta que podamos clavar el tenedor. Porque fíjense que si ahora los tocamos así, el tenedor no entra en los zapallos. Más o menos 40 minutos más tarde, miren. Ya se pueden pinchar los zapallos sin ningún problema. Entonces, ahora le agregamos el azúcar. Bajamos al fuego mínimo y cocinamos durante una hora aproximadamente. Me olvidaba de decirle, los cocinamos descubiertos, no los tapamos y tampoco los tocamos. No los vamos a remover. Ya han pasado más o menos 10 minutos que están en el fuego con el azúcar. Miren qué colorcito va tomando. Ahora le voy a agregar los clavos de olor. Yo le echo un poquito, recuerden cinco o seis, porque es muy invasivo. Pero esto es a gusto de cada uno. También le podrían echar cáscara de naranja o una cucharadita de vainilla. Eso es a gusto personal. Vamos a dejar que se siga cocinando un rato más. Miren amigos, ya ha pasado una hora y media de cocción. Miren cómo están, ya están listos. Pero yo voy a hacer lo siguiente. Los voy a apagar, los voy a dejar enfriar. Y una vez que estén bien fríos, le voy a volver a dar una cocción porque quiero que se queden más marrones todavía. Y acá lo dejé enfriar toda la noche. Miren cómo quedó, miren lo que son estos cubos de zapallo. Unos bombones espectaculares, miren. Pero, como dije, quiero que el almíbar esté más espeso y un poco más oscuro. Así que lo que voy a hacer es le voy a dar una segunda cocción. Lo voy a poner al fuego. Y una vez que el almíbar hierva, lo voy a cocinar por segunda vez entre 40 minutos a una hora a fuego mínimo. Eso sí, recuerden hacerlo siempre destapado. Miren, una hora después está perfecto. Está perfecto. Me salió gritando el video de la emoción de lo lindo que está. Ahora lo voy a apagar. Lo voy a dejar enfriar súper bien. Y lo vamos a probar, se lo voy a mostrar bien de cerca para que ustedes lo vean. En un rato volvemos. Y bueno amigos, miren qué belleza. Acá envasé un frasquito para ustedes. No les voy a explicar cómo envasarlo porque en YouTube hay muchos tutoriales de cómo envasar al vacío. Así que les recomiendo que busquen alguno. Y si no lo quieren envasar al vacío, lo guardan en la heladera y les durará, no sé, dos semanas. En casa nunca dura tanto porque es muy rico postre también. Y igual que los digo, es rico acompañarlos con un pedacito de queso. Va muy bien. Y bueno, me dejo de hablar. Ahora vamos a probar el zapallo en almíbar. Miren gente, lo transparente y lo cristalino de estos trozos de zapallo. Fíjense, ven, miren. Ven esa crocantez que tiene por fuera. Eso es el trabajo que ha hecho la ceniza. Las primeras 12 horas que lo tuvimos en ceniza, ven. Ha quedado crocante por fuera. Y vamos a ver ahora por dentro. Los voy a cortar para que ustedes vean cómo ha quedado por dentro. Y noten, por dentro están súper cremosos, ven. Es como que fueran un bombón relleno, miren. Fíjense. Y bueno amigos, ahora no me va a quedar otra que probarlo. Quedan súper crocantes por fuera y muy cremosos por dentro. Buenísimo. Vamos a probar un poco más. Y bueno amigos, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que se animen a preparar esta receta. Y también que se animen a hacer el curado con ceniza. Van a ver que queda muy bueno. Hace que el zapallo quede súper crocante por fuera. Y muy cremoso por dentro. También los invito que si ustedes tienen otra forma de preparar el zapallo en almíbar. Lo dejen en los comentarios. Ahora sí, no hablo más. Y me despido hasta el próximo video. No sin antes decirles que si el video les gustó. Denle un like, un me gusta. Dejen comentarios, sugerencias. Y nos vemos en el próximo video del Rincón del Soguero. Un abrazo vuelta y media. Chau. Chau.